Capítulo 4. Una noche un criminal escapa de la prisión y se dirige a Ciudad Domino. A la mañana siguiente, Yugi y Yonobuchi hablan de ir al nuevo restaurante de hamburguesas de la ciudad, pero Anzu les dice que no vayan. Yonobuchi sospecha del extraño comportamiento de Anzu y deciden seguirla, y se dan cuenta de que el motivo por el cual les dijo que no fueran allí es porque trabaja en el lugar, y eso va en contra de las reglas de la escuela. Pero sus amigos prometen no decir nada. Luego al restaurante llega el criminal, y este toma a Anzu de rehén. Así que Yami aparece para salvarla y reta al tipo a un juego de las sombras en el que solo pueden mover un dedo de su elección. El criminal elige el índice para poder accionar la pistola, mientras se sirve un trago, y Yami elige el pulgar, el cual usa para accionar un encendedor que colocaría en la mano en la que el tipo tenía la botella de alcohol. El criminal al no poder moverse ni disparar por lo que causaría el retroceso de su arma, queda chamuscado. Todo este evento causa que Anzu se enamore de la voz de Yami.